Hola, te saluda el soldado peruano. Sí, ese mismo soldado que combatió en el CENEPA y se enfrentó al terrorismo, aquel que dio su vida en la operación Chavín de Huanta y que continúa luchando en el Braille. Soy el soldado que se sobrepone a los terremotos y huaicos para brindarte mi mano amiga. Hoy me toca salir nuevamente a las calles para hacer cumplir el orden social y aunque muchos no entiendan mi labor o no reconozcan mi sacrificio, seguiremos firmes. Porque hoy todos somos soldados, sí, soldados del Perú, que luchan por la vida, por nuestras familias, por los que más nos necesitan. Hoy somos el ejército más grande del mundo, que le hace frente a un enemigo que no distingue clase social, credo ni raza. No existe fuerza más poderosa que la de los peruanos unidos. Quédate en casa, valora el esfuerzo de médicos, policías y militares que lo dejan todo para ayudar. Nosotros también tenemos familia, nosotros también tenemos padres, hijos, hermanos a los cuales no vemos, porque primero es nuestro deber cuidar al Perú y a todos los peruanos. Que estamos expuestos, sí. Que el sudor y el polvo son parte de nuestro uniforme, sí. Que las noches son muy largas y en el día el sol arrecia, sí. Pero nada nos detendrá, porque para eso fuimos entrenados, porque mi vocación de servicio puede más, porque soy el pueblo uniformado y sobre todo, porque hoy todos somos soldados. Quédate en casa, te lo dice tu ejército del Perú.